Seguimos en Hashtag entonces con otros temas que pues están siendo tendencia en las redes sociales y es otra manifestación que va a ser bastante grande, bastante concurrida y va a ser mundial. Está por venir la marcha por la ciencia, esta marcha que va a aglutinar pues a organizaciones científicas, organizaciones también políticas y sobre todo las energéticas en general lanzado después de la postura respecto al cambio climático de Donald Trump que pues ha expresado desde que entró a su presidencia negando completamente el cambio climático. Dicha movilización es una respuesta también a las denuncias que han sido anónimas de los investigadores de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, mejor conocido con sus siglas en inglés, el EPA, que de hecho pues han asegurado que tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se les ha prohibido actualizar sus redes sociales y hablar con la prensa con el tema del cambio climático. Es un baneo que ha habido a nivel de la libertad de expresión a las personas que trabajan en el ámbito científico y por ende pues se han organizado en todo el mundo estas marchas científicas. La idea pues originalmente surgió en una página que se llama Reddit que conglomera a muchas personas activistas sobre todo en las redes sociales y ya tiene fecha y lugar el día de las marchas científicas alrededor del mundo va a ser el 22 de abril y coincide con el Día Mundial de la Tierra. Ahora aquí podemos ver un Google Maps de donde pues van a salir estas marchas en todos los países del mundo. Lamentablemente en la República Dominicana todavía las asociaciones científicas, las academias de ciencia no se han unido o reunido como un movimiento social y este puntico que ven cerca de la República Dominicana es porque habrá una marcha en Puerto Rico. Luego pues pueden ver que la gran mayoría de las marchas van a ser en los Estados Unidos pero también en toda Europa y a propósito de Europa, en el caso de España, unas 30 organizaciones y asociaciones de investigadores españoles han firmado ya un manifiesto para reclamar la atención de los políticos, de la sociedad en general y de la clase política sobre todo sobre la importancia de la ciencia en este mundo actual. La ciencia señores que es realmente pues se lleva a cabo a través de un proceso que es científico, el proceso que por ahora se ha dicho más adecuado para saber o para buscar la verdad y pues la ciencia mejora los niveles de progreso, mejora la tecnología, la calidad de vida de las personas, se deben de mejorar gracias a la ciencia y el conocimiento de la sociedad. Sin embargo está emergiendo esta corriente política global sobre todo de los Estados Unidos que ignora el papel de la ciencia en nuestras vidas, todo ello combinado con la ignorancia que se ha dado sobre todo a masificar quizás también por las redes sociales y que genera reacciones contra la libertad de los colectivos que sobre todo son frágiles y así pues socava la dignidad humana. La marcha por la ciencia esperemos que en República Dominicana se reúnan estas asociaciones y academias científicas y que podamos también propiciar que la ciencia en República Dominicana se respete. Hablando sobre uno de los casos más recientes está la de las plantas a carbón de Punta Catalina que los científicos dicen que debería de ser de gas natural pues por las cuestiones medioambientales. Eso es tan solo un ejemplo.